Amanecimos con este hermoso día que el Señor nos regala por los 61 años de vida institucional. Feliz por estar enfrente de esta institución, más como exalumna, dando lo mejor de mí a favor de estos niños y jóvenes que años tras años van pasando por la misma. ¿Cómo sigue el programa hoy en esta fecha especial? Comenzamos con un desfile estudiantil aquí a nivel interno. Veo que ya están las autoridades, la cuarta división de infantería que va a estar acompañando esta actividad. Luego tenemos una misa de acción de gracias, un acto cultural donde este año queremos con personajes vivos. El mariscal Francisco Solano López en su alocución al general va a ser sobre un caballo blanco. Para que sea un poco significativa ese pasaje de la guerra grande y más por los 150 años de victoria que hemos tenido. Ya que estamos en el Seji Centenario, aquí también lo vivimos de esa manera. Una institución que ha crecido bastante, digo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de alumnos. Gracias, gracias a Dios. Esta institución ha crecido bastante. Hemos comenzado con un pabellón en el año 1963, luego con la ayuda de las autoridades, padres de familia, ASE especialmente. Se ha entendido que esto necesitaba más y seguimos creciendo. Hoy día tenemos varios pabellones y un pabellón más, que es lo que me emociona, me pone muy contenta, porque va a servir para el nivel medio. Eso nos invita a seguir proyectando más espacios para los jóvenes que quieren seguir estudiando, especialmente en esta comunidad educativa.